Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción Jesús Amigo, la canción está en tonelidad de Do mayor, pero la canción tiene tres partes, vamos a hacer la primera parte y lleva balada sencilla, la primera parte lleva la menor, como es la menor, miren les voy a decir todos los acordes y luego les voy a decir las figuras, las partes, la menor, segunda cuerda primer traste, cuarta cuerda segundo traste y tercera cuerda segundo traste, la menor y luego lleva sol, quinta cuerda segundo traste, sexta cuerda tercer traste y primera cuerda tercer traste, lleva fa, sencilla en el primer traste y luego dedo dos en la tercera segundo traste, quinta tercer traste y cuarta tercer traste, fa mayor, también lleva este Do, este primera, digo perdón, segunda primer traste, cuarta segundo traste y quinta tercer traste, lleva Mi7 también, tercera primer traste y quinta segundo traste, Mi7, si, y lleva este, después cambia de tonalidad, después cambia de tonalidad, al final cambia de tonalidad, lleva La7 también, si, ahí La7 sería el dedo dos en cuarta segundo traste y dedo tres en segunda segundo traste y luego Re, este, tercera segundo traste, primera segundo traste y segunda tercer traste, Re mayor, son todos los acordes que lleva, este, este, entonces vamos a empezar, este, entonces vamos a empezar, la primera parte lleva La menor, lleva Sol y lleva Fa y luego lleva Sol otra vez, si, es como un circulito, un, dos, tres y cuatro, La menor, Sol, Fa y Sol otra vez, la parte B es igual, pero en lugar de meter La menor vamos a meter Do, va a ser uno, dos, tres y cuatro, o sea, Do, Sol, Fa y Sol. Ahora vamos a escuchar y les voy a decir cuantas repeticiones lleva, o sea, cuantas repeticiones del ritmo, si, cada cuatro le vamos a llamar un compás, el ritmo como es, miren, fíjense, lo voy a tocar en La menor, sería A eso le vamos a llamar un compás, si, de repente vamos a hacer dos compases, pero casi toda la canción es un compás y cambiamos, miren, ahí va. Ah, bueno, la intro, fíjense La intro lleva solamente tres acordes Lleva la menor, sol y fa Dos veces La menor, sol y fa Y lleva este Lleva un compás Ahí va, miren Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Sí, perdón, ahorita hice sol No llevaba sol Lleva la menor Aquí me quedo dos compases Y luego otra vez Sí Entonces, ahora sí voy a hacer Puros, este Puros cambios de acorde De un compás Ahí va, desde la intro Son Llevo dos vueltas Cambio a do Otra, segunda vuelta Si se fijaron Si se fijaron La segunda vuelta Que hice de De la parte de do Me quedé dos compases en sol Y otra vez vuelvo a la parte A Si Ahí va Entonces ahorita llevamos La intro Que es La menor, sol y fa Dos compases en fa La parte A La menor, sol, fa y sol Un compás en cada acorde La parte B Do, sol, fa y sol Pero cuando hacemos La segunda repetición de la parte B Me quedo dos compases en sol Para caer otra vez a la parte A O sea, la menor Si Déjenme la regreso tantito Para empezar Parte A Parte B Ahí fue nada más Una vuelta de la parte A Ahora fíjense Ahora vamos a hacer la parte C Si Ahí hicimos solamente una parte A Y una parte B Y ahora Cuando hago la parte B Me voy a quedar La segunda repetición O sea Dos compases en la En sol Entonces fíjense Voy a tocar la segunda vuelta De la parte A Y de la parte B Entonces vamos a hacer La menor Sol Fa Sol Y luego cambia la parte B Y me voy a quedar en sol Si Déjenme ver Cuántos compases hace Porque Se me hace que Hace más de dos Ah no se hace dos Se hace dos Solamente Y luego vamos a la parte C Fíjense cuáles son los acordes De la parte C Es Do Y luego Fa Y luego Sol Y luego Mi7 Mi7 Si lo Si, si, si lo dije Y luego Y luego la menor Si, a ver Déjenme la toco Para acordarme esa parte Si, después del Mi7 Hacemos la menor Hacemos la menor Y Sol Dos compases Si, ahí va otra vez Do Un compás Fa Un compás Sol Un compás Mi7 Un compás La menor Un compás Fa Un compás Y me quedo dos en sol Y luego se repite otra vez La parte C Si, ahí va Fíjense Esta es la segunda vuelta Ok Este sería el puente musical Ok Fíjense El puente musical Va a ser diferente A todo lo que hemos hecho ahorita Si ¿Por qué? Porque Ahí acaba la parte C En sol Recuerda Si Y nos vamos a quedar Dos compases en sol Y luego vamos a hacer El puente musical Es la música que va entre Después del coro Por regularmente Si Y antes de la otra estrofa Es siempre estrofa Siempre la canción es intro Estrofa Estrofa Coro Y luego puente musical Casi por lo general Si Puente musical Y luego estrofa Y coro Y se acaba Si Entonces Bueno a veces es Estrofa Coro Coro Y se acaba Casi todas las canciones Así están estructuradas Entonces El puente musical Es la parte de música Que está en medio Entre las estrofas Y la música que está Al inicio Se llama intro Entonces Ahí en el puente musical Vamos a hacer Fa Y luego sol Y luego la menor Y luego sol Si Es Fa Sol La menor Y sol Si Es este Como la intro Pero Con los acordes Volteados Porque la intro es La menor Sol Fa Y sol A ver No, no Se me hace que es igual A ver déjame lo escucho Yo no me acuerdo la intro No, si es diferente Porque acuérdense Que la intro era La menor Sol Atra Dos compasos en fa Y los arrepentí Y acá Fíjense En el puente musical Vamos a hacer este En el puente musical Vamos a quedarnos Vamos a hacer Fa Sol La menor Sol Fa Me voy a quedar Dos compases En fa Si Entonces va a ser Fa Sol La menor Sol Y luego fa Dos compases Y esa es Y luego vuelvo a caer En la parte A O sea La parte De la menor Sol Fa Y sol Si Ahí va Fíjense Cuente musical Parte A Parte A Parte A Otra vez Parte A Parte B Parte B Parte B Parte B Si Sigue la parte C Parte B Parte C Sol Mi 7 La menor Fa Sol Dos compases Otra vez Otra vez Otra vuelta Dos Parte C Estoy en la parte C Mi 7 La menor Fa Sol Va a cambiar de tono Ahora Ah no Todavía no Todavía no Todavía sigue otra vuelta Si Entonces sería Tres veces el coro Perdón Tres veces la parte C Y luego en la última vuelta Vamos a cambiar de tonalidad Va a cambiar de Do a Re Si Fíjense Ahí le voy a dar Todavía Sigue otra vuelta Esta sería la tercera vuelta La menor Fa Sol Sol La menor La menor El cambio a Re El cambio a Re Fíjense Ahí al final Después de que estoy en Sol Nada más hago un compás Recuerden que eran dos compases Entonces Voy a hacer un compás Y el otro compás Lo voy a usar Para cambiar de tonalidad Entonces voy a hacer Sol Y luego La 7 Ah y luego Fa sostenido 7 Fíjense Este no lo había dicho Y si menor tampoco Sí Entonces fíjense El Fa sostenido 7 Sería Sejilla en el segundo traste Y luego el dedo 2 Tercera cuerda Tercer traste Y dedo 3 En la quinta cuerda Cuarto traste Fa sostenido 7 Y luego así como están los dedos Los voy a bajar Una cuerda O sea este va a la segunda Este va a la cuarta Y el dedo 4 Lo voy a meter en la tercera En el cuarto traste Y ahora se va a transformar En Si menor O sea que el dedo 2 Va a quedar en la segunda Tercer traste Dedo 3 En la cuarta Cuarto traste Y dedo 4 En la tercera Cuarto traste Y sejilla igual En el segundo traste Se va a transformar En Si menor Es como el La menor Pero con sejilla En el segundo traste Sí Y luego Sol La 7 Y luego Re Ahí fíjense Ahí lo voy a tocar Miguel Más atrás Fíjense Me lo pongo Más atrás Es la última vuelta La parte C Sigue siendo La parte C Pero Aumentado Ahí sube Quiero Uno 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 Dos Sol Uno Aquí sería En la 7 Los dos compasos Sí En lugar de ser en Sol Se va a la 7 Dos compasos Y luego Jesús Uno Uno en la 7 Y luego uno en rey Se acaba ¿Sí? Y esa es toda La canción Fíjense Este La secuencia Cuando están do Es do Fa Y sol Entonces cuando están re Es re Sol Y la 7 Sí Re Sol Y la 7 El do se convierte en re Subiéndolo un tono La transportamos Eso se llama transportar Lo que hicimos es que cambiamos la tonalidad de do Toda la subimos un tono El do ahora se transforma en re Y luego el Fa Se transforma en Sol Y el Sol Se transforma en la 7 ¿Sí? Y luego el Mi 7 Se transforma en Fa sostenido 7 Y el La menor Se transforma en Si menor ¿Sí? Y luego otra vez Sol Porque ahí seguía Fa Sol Y luego Do Entonces ahí hace Sol La 7 Y luego Do Re perdón ¿Sí? Y ahí se acaba Sería toda ¿Sí? Fíjense Vamos a hacer la última parte Estaba en Sol Pero en lugar de hacer dos compases Porque es el final de la parte C Puede ser un compás Y luego un compás en La 7 Para cambiar de tonalidad Y ahí ya cambia de tonalidad Uno Uno Sol La 7 Fa sostenido 7 Y luego Si menor Y luego Sol Y me quedo dos compases en La 7 Y ahí termino con Sol La 7 Luego Re Y ya es todo Bueno espero que les haya gustado Que les haya servido Suscríbanse al canal Denle like Compartan en sus redes sociales Y piquen en la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima